Bueno, el siguiente área es el área de astronomía. Aquí en estos días, en Campus Party Iberoamérica, se han dado cita los mejores astrónomos de toda Iberoamérica. Ellos han llevado a cabo actividades como observación directa de las estrellas, observación remota, habiendo concertado con diferentes, con muchos observatorios de Iberoamérica. Y nos van a contar ahora con más detalle estas actividades. Pido un aplauso para Fernando Ortuño, Raúl Joya, Valmir Cardoso. Bueno, pues para comenzar lo que queremos es mostraros un vídeo que va a poner a la astronomía en su justo lugar en el momento actual. Estamos hablando de un gran divulgador y un gran astrónomo como fue Carl Sagan. ¡Gracias! ¡Gracias! From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being, whoever was, lived out their lives. The aggregate or joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there, on the moat of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Electronauta Marcos Pontes, of Brazil, Trojse, nos habló sobre su personalidad, sobre su vida personal, y también sobre la superación con un valor y sobre las tres patas del desarrollo, ciencia, tecnología y educación. Asimismo, nosotros pudimos obtener una colaboración con el apoyo de Salvador. Aquí iniciamos una gran congregación de astrónomos en el Museo de los Niños, conocemos sus instalaciones y tuvimos la gran oportunidad de recibir el apoyo de Astro, la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Hicimos prácticas con ellos afuera del predio donde nos encontramos leyes de Kepler, velocidad de los cuerpos celestes, trabajamos la interpretación de lo que era la esfera celeste, un concepto como muy alejado de todos nosotros, las observaciones nocturnas, más de 300 personas estuvieron observando en la noche. Con un telescopio especial para poder ver protuberancias solares que solamente las veríamos en eclipses, tuvieron la oportunidad los niños de apreciar esto y muchos campuceros. Es decir, tuvimos mucha actividad. Quisimos concienciar a la clase dirigente sobre la importancia que tiene esa pequeña bola azul prendida en la inmensidad del cielo y para ello abrir una puerta para que la humanidad tenga una esperanza quizá de vivir en la Tierra y quizá de vivir en otros mundos, Marte, Júpiter, quién sabe, más allá. Bueno, trabajamos un tema que es muy importante para los astrónomos aficionados, el catálogo Messier, un francés desde la época de 1750 se dedicó a observar el cielo para descubrir cometas pero se confundía con nebulosas galaxias, entonces se propuso a sacar muchos objetos que llegaron a ser 110 y que en esa época pues se descubrió que era un gran observador del cielo. Ahí tenemos en el mapa los observatorios que han colaborado con nosotros para poder ver el cielo, podemos ver mientras que estábamos de día veíamos estas imágenes de noche, cúmulos, galaxias, galaxias que están a miles de millones de años luz, cúmulos globulares, cúmulos, otra galaxia, se le llaman los Messier y son uno de los objetos más bonitos del firmamento. Capturamos aproximadamente unos 66 de 110 que son la lista y bueno, pues tuvimos observatorios en España, en México, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Brasil, Argentina. Hicimos también una reunión, un meeting de astrónomos de toda Iberoamérica, haciendo algo que nunca ha sido visto antes, que es un trabajo colaborativo de todos los astrónomos. Por eso, invitamos a todos los astrónomos, todas las personas, es claro, a Campus Party Brasil 2009 o al año internacional de la astronomía. Muchas gracias. Ahora, sí, que es otro un saludo. Muchas gracias. Gracias. Bueno.